de miércoles. Gracias por estar con nosotros aquí en el noticiero de Info 7 AM. Para mí es un gusto poderle presentar todos los detalles del pronóstico del tiempo para que pueda planear con responsabilidad sus actividades. También le quiero recordar que mañana arrancamos con un nuevo mes y mañana jueves primero de octubre tenemos el cambio de una nueva fase lunar. Será una luna llena, es alrededor de las 16 horas con cinco minutos. Y bueno, le platico que continuamos con una zona de inestabilidad que se encuentra frente a las costas de occidente. Esto provocando aún precipitación de lluvia en algunos puntos para que lo tenga en consideración. También recordarle que ya estamos sintiendo estos fenómenos invernales. Es por eso que estamos ya despertando con una sensación térmica bastante fresca tanto al amanecer y por la noche también empieza a descender la temperatura entre los 20 y 23 grados centígrados. Durante el día se prevé llegar a una máxima cerca de los 28 grados centígrados y la temperatura mínima se reporta cerca de los 13 grados. Mientras que en la zona altos norte por el momento se aleja el pronóstico de lluvia alcanzando una máxima cerca de los 25 grados. También despertando con una mañana bastante fresca la temperatura mínima se reporta cerca de los 9 grados. Mientras que en diferentes puntos del estado de Jalisco como puedo observar en Chapala y Ciudad Guzmán el termómetro nos reporta alcanzar una máxima nuevamente cerca de los 26 grados. La temperatura mínima se reporta cerca de los 14 y 16. Nos vamos a la zona costera hasta Puerto Vallarta como bien le comentaba continúan con precipitación de lluvia alcanzando una máxima cerca de los de los 20 de los 30 grados centígrados. Mientras que en Tepic y Colima estarán nuevamente entre los 29 y 30. Aguascalientes se aleja el pronóstico de lluvia y se espera cielo mayormente despejado y soleado alcanzando los 26 grados. Hasta aquí llegaron los detalles del pronóstico del tiempo pero es momento de irnos a ver estas fotografías que nos hicieron llegar los... ¡Gracias!